Yo lo único que te digo es que la única cosa que nos queda a nosotros al pueblo dominicano son esos momentos, esos pequeños momentos de ver a estos individuos, a estos semidioses durmiendo en un calabozo, solamente eso, porque sabemos, sabemos, esa es la justificación más tonta que yo he escuchado y más ingenua. Más tonta y más ingenua no es porque... Pero es que... Esto es una voz en off que tenemos aquí. Ya estamos grabando. Tú no sabes que... Tú sabes muy bien que ellos no van a pagar condena, ellos van a salir, van a salir, como salieron los del plan Renove, ¿tú te acuerdas el show que hicieron aquella vez? ¿Cómo así? ¿Eso tuvieron condena? Por Dios, por Dios. ¿Del plan Renove? ¿Tuvieron condena en Maracay? ¿Tuvieron presos? Pero salieron, Mario. Salieron. Pero después cumplieron seis años, cinco años. No, que cinco años. Después de eso estuvieron en funciones públicas. No, tú estás confundiendo Renove con PM. En fin, en fin. Pero espérate, pero que no me calles, porque tú dices una vaina que no es y no creer que te corrían. En fin, lo que quiero decir es... A tu mundo pues ponga. Lo que quiero decir es que disfrutemos este momento. ¿Por qué? Disfrutemos este momento de la lucha que están poniendo a coger esos funcionarios, que van a pasar dos o tres meses presos y ya después para la calle. ¿Pero tú crees que realmente están haciendo pasar trabajo a sus funcionarios? Sí, 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 sí. No, no, no. Están hasta llorando ya. O sea, solamente basta con ver las imágenes de todos esos que están detenidos ahí. Especialmente a Gonzalo Castillo, especialmente. Que yo estoy haciendo colección de cada que sale, cuando le ponen su casquito y su chaleco y demás. Yo estoy haciendo una recopilación de fotos para hacer un collage después porque se le ve una tranquilidad. O sea, el tipo parece como que era parte de lo que él quería vivir en su vida. O sea, vele el rostro. No son los nervios. No soy psicoanalista, no soy esos especialistas en describir un rostro de que si la arruga del lado derecho y si el párpado de inquierno, porque hay estudios de eso y que si la sonrisa, etc. Pero ese tipo se ve tan tranquilo, se ve tan confiado, se ve como que la está pasando bien adentro. Pero tú no ves cómo sale con esa sonrisa de oreja a oreja, con ese caminado tan tranquilo. Mario, ¿por qué tú crees que Gonzalo Castillo está así? Tan tranquilo. Yo no voy a ver la pendeja de eso. Yo no soy psicoanalista ni soy psicólogo. Eso deja de hacer la pendeja que hable a Fernando. No, pero yo estoy hablando de política. ¿Qué es lo que se está pasando bien? La política es una pendeja en este país. Según tú. Que hace mucho dinero. Según tú. Según tú. Ok. Lo que yo no entiendo es, ¿qué ustedes hacen aquí? ¿Por qué vete para Venezuela otra vez? ¿Por qué tú eres venezolano? Lo único que nos queda... Si aquí es un disparate y una pendeja, yo lo que no entiendo es, ¿qué tú haces aquí? Vete para Venezuela a vivir. ¿Pero por qué tú usas ese argumento nada más? No, ningún argumento nada más. ¿De que vete de aquí? No, porque tú saltas con la misma pendeja. Lo único que tenemos es disfrutar el momento. ¿Por qué no mejor le dices lucha, pon un grano de tu parte, de tu inteligencia, usa un medio como este, el micrófono, para poder cambiar el sistema político dominicano? ¿Por qué no mejor le dices es verdad, sí, sí, cierto, hay cosas malas en este sistema político? Porque no puede ser perfecto, Mario, ¿eh? Y sería un error de tu parte decir que la política dominicana o el sistema político dominicano está perfecto. Tiene sus errores, tiene sus contenidos. Si tú necesitas, para poder argumentar, venir a adivinar lo que yo voy a decir, esa es tu prerrogativa. Yo sé lo que voy a decir, tú no lees la mente, lo he dicho varias veces en este paso. Yo tengo mi derecho de que me roba mis impuestos y lo único que yo puedo hacer, porque aquí no hay justicia, es tratar de burlarme un poco y de decir la verdad, que aquí la política es una pendeja. La verdad es la tuya, porque tú tienes la luz de verdad. Bueno, mi verdad. Hay un decreto cósmico que dice, José Maracayo tiene la verdad en sus manos. No, está bien, mi verdad. Aquí nadie tiene la verdad, ni tú ni nadie tiene la verdad absoluta. Pero a mí no me gusta tener la verdad absoluta, ni pretendo tenerla. Está bien, el caso, mire, hermano, mire. ¿Qué es lo que está pasando en el caso ahora, Calamar? El caso, Calamar, que es tendencia la última semana donde están varios imputados del gobierno pasado. Yo, hasta ahora, lo que he dicho y sostengo, yo no critico el fondo. O sea, yo no vengo aquí a defender a nadie que sí robó, que sí no robó. Eso no me compete a mí. Se supone que eso debe dirimirse en la justicia. Es un juez, no yo, no tuvo aquí un micrófono muy ligero. Sentamos yo, miramos arriba y decimos, son culpables que lo tranquen. Eso no me toca a mí, eso me toca a la justicia. ¿A qué yo abogo como dominicano? Yo abogo a que el sistema de justicia pueda funcionar. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que a mí me caiga mal el PLD y los funcionarios del PLD. Yo venir aquí a despoticar y decir, qué bueno que lo tranquen y estoy contento por eso. Estoy limando cuchillo contra mi garganta. Porque yo no puedo decir eso y después cuando yo baje aquí allá afuera y vengan dos polizontes y me den dos palos y me tranquen decir que respeten mis derechos. Porque soy un descarado, un hipócrita y un estúpido. Si hago eso. Entonces, cuando la gente dominicana, a mí me da lástima de escuchar a la gente dominicana decir, son culpables que lo tranquen a todos. Estúpidos. Usted está yendo con el amague. Tú lo que tienes que procurar es que al presunto culpable se le respete el debido derecho, por lo menos el fundamental. Y que al final, cuando se deriva en la justicia y el juez los sanciones, que le canta en 30. Porque el teatro ese que se monta de esta vaina, la medida de coerción, donde le ponen 18 meses. ¿Sabe lo que sirve para eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Verdad? Para darle un supuesto castigo, un aliciente al dominicano. No anestesian. Mira, le pusieron 6 meses o 18 meses, sale un barambambín de atrás para adelante. Esa gente sale libre y todo el mundo bien. El que se robó los cuartos, ¿verdad? Se fue con su cuarto, le limpian la fortuna a través de una medida de coerción que no sirvió para nada, con una mierda de caso montada. Entonces, estos miembros del Ministerio Público, fiscales, que se prestan para esa pantomima, a venir simplemente a funcionar, ¿para qué? Para lo mediático. Hacer un circo mediático. Y no tienen la capacidad de verdaderamente preparar un expediente y descubrir a los culpables. No. Los que vienen a hablar, a hacerme una mímica, un show mediático. ¿Verdad? Presenta un porcentaje culpable, pide mía de coerción y venden eso como una victoria. Y mientras tanto, ¿quién está jodido? Yo, de por medio. Que pago mis impuestos. Entonces, ¿quién se burla de mí? Se burla de mí el político que se sale con la suya y se roba los cuartos. Se burla de mí el empresario que dio esos cuartos, porque no es verdad que ninguno de esos tigres tiene cuartos para hacer lo que hicieron. Eso lo hacen en complicidad con familias ricas y poderosas de este país. Que cuando un poquito de cosas se robó mil millones de pesos, es porque una familia de esas se ganó 20 mil o 30 mil. Y no lo mencionan por parte. ¿Por qué no lo mencionan? Porque son ellos los dueños de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué yo abogo? Como ciudadano, como persona de abajo. Coño, yo quiero que a ese presunto delincuente, a ese presunto del ladrón, respeten el debido derecho. A mí no me manipulen preparando un caso quirúrgicamente dirigido por un film meramente político electoral, que no tiene nada que ver contra aparentar y lograr justicia. Nada que ver tiene eso. ¿Por qué? ¿Por qué se cae el caso? Porque cuando usted quiere sacar el suyo y joder al otro, que es el enemigo, eso le da aval jurídico para que digan, pero espérate, eso no tiene sentido. ¿Por qué ese chofer no es verdad que pudo mover mil millones de pesos? ¿Dónde están los otros? Lo que pasa es que los otros que lo movieron son del coro de turno y lo quieren sacar. Entonces, en esa cadera, joden el caso. Y embroman a los que están, que manchan su reputación. No, no, no. No le embroman, lo salvan. A los presuntos culpables que están. No, pero su reputación, digo yo. Pero claro, mi hermano, mira lo que pasó con el caso 13. Socialmente, difícilmente, aunque sean inocentes, supongamos y demos el derecho al que sean inocentes. Pero mira como dice Maracayo, él disfruta con que lo tranquen, sin pruebas. Si al final no hay pruebas y lo descartan y lo declaran inocente, ¿cómo recupera su reputación? Que aquí le acabaron. Mucho menos en una sociedad como la dominicana. La reputación de Peralta, de Donald Guerrero. Pero si no lo prueban, lo que me recuerda es, tú vas a salir de punto y cae en contra del Ministerio Público cuando no logres demostrar eso. No hay forma. Tú vas a salir irresponsablemente. Ya no hay forma. No, entonces tú tienes una doble moral. Mario acaba de decir dos cosas, desde mi punto de vista, muy importantes y las cuales coincido. O sea, por un lado está la falta de criterio que tiene el pueblo dominicano para decir y condenar tajantemente sin saber que esos son ladrones y castíguelos. Tiene razón. Pero también hay que tener conciencia de que nosotros o tú, Mario, tienes una capacidad de reflexión distinta a la de la mayoría. Tú eres privilegiado porque te has preparado, porque te has culturizado, porque has ejercido el ejercicio de la reflexión. Pero la mayoría de allá no, güey. Y tú lo debes saber por muchas limitantes. Entonces, no podemos exigirle a la gente que está allá afuera que tenga la misma capacidad de análisis. Espérame, la misma capacidad de análisis que no, que nosotros. O sea, lo digo porque enfatizó. No, porque lo que enfatizó. Tú eres peor. Porque enfatizaste mucho en eso. El segundo, es verdad. O sea, tú dijiste algo muy cierto. O sea, ¿quién se burla de nosotros finalmente? O sea, fíjate lo que está diciendo Mario. Está siendo muy objetivo. El otro día tuvimos una discusión de qué era ser objetivo, etc. Y ahora me parece que lo fuiste porque estás primero diciendo, yo no estoy defendiendo a nadie. Yo soy un dominicano y te pusiste como dominicano. No te pusiste como analista ni como un conocedor de la política y demás. No, un ciudadano común y corriente que se pone en el lugar de decir, bueno, a ver, vamos a darle el derecho a que esa gente se defienda porque están presuntamente culpándolos de un hecho. Hay que esperar a que la justicia que tú en la que crees, en la que estás dándole la confianza, actúe para que realmente se llegue a la conclusión de que si son inocentes o son culpables. Pero mientras sucede ese caso, ¿quién se burla de nosotros al rato que salgan? Con una medida de coerción de 18 meses. ¿Quién se burla? Se burla el empresario, como bien lo dijiste. Se burla de esos mismos políticos. Se burla el mismo presidente Abinader. Se burla el mismo Germán. Se burlan los mismos fiscales. Entonces, ¿en dónde está esa conciencia del pueblo? ¿Dónde está ese trabajo que debemos hacer como pueblo para que esta justicia funcione? Porque la justicia no funciona sola. Entonces, en ese sentido me parece que Maracayo sí puede ser como ese parte de, no, castíguenlo, son ladrones, son esto. No, yo creo que tenemos que ser más como analíticos. Claro, parte de la solución y no del caos. Exactamente, porque lo que nosotros queremos es justicia para que este pueblo progrese. No es una justicia para ti, es una justicia colectiva. Mario no te va a mandar para México. No, 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 pero estoy reconociendo porque es necesario también apoyar lo que uno está de acuerdo. Claro, sigan ahí. ¿Qué es lo que pasó con Peralta hoy en el caso Calamar? ¿Cómo así? ¿Peralta? No, no hay videos. El ex ministro de la presidencia, Ramón Peralta, en su declaración dijo que iba a seguir trabajando y peleando para demostrar su inocencia, para recuperar su reputación y su honor y, posdata, llamó cobardes, cobardes, ¿cuál fue el término? Le dijo cobardes, mitómanos, mitómanos de reputación dudosa a los delatores que lo incriminan. Que él puede comprobar peso a peso, que él puede comprobar peso a peso a su fortuna. Digo, son 20 imputados. 20, ¿no? Sí, eran como 20. Un poquito más, sí. ¿Y cuántos están colaborando con el Ministerio Público? Hasta ahora dice el Ministerio Público, porque hay algunos que, oye lo que pasa, se les varió la solicitud de medida de cohesión a 14, de los 20. ¿Eso estarían colaborando? Y, presuntamente, porque saben que ellos no lo dicen en la cohesión, sino que ellos hablaron y luego se les varió la medida de cohesión. Al Ministerio Público, porque eso está definido, porque la gente tiene que, tú comentar, se va a saber lo que está pasando, porque se habló de que, desde la acción privilegiada, desde la acción premiada, eso no existe en el marco jurídico dominicano. Por eso yo critico el accionar del Ministerio Público. Cuando un, óyeme, yo acuso, yo digo, por ejemplo, estas 20 personas, 20 no, son 26, estas 26 personas se robaron este dinero. Pero hay 6 que vienen y confiesan, sí, yo me los robé. Entonces, el que dice que sí, que se los robó, está suelto. Y el que dice que no, que no es robó, está preso. ¿Tú me entiendes? O sea, ahí se está viniendo entrando todo el proceso jurídico. O sea, todos los derechos fundamentales, todo el marco jurídico dominicano se está viniendo entrando ahí. ¿Por qué? Porque si vienen una gente y nos acusa a nosotros de robo, yo tengo mil ideas de, no, eso es mentira. Tú tienes que comprobarme que yo robé. Tú vas y confiesa que tú sí robaste. Entonces, a mí me llevan un precio, a ti te sueltan. ¿Y qué manito procedimiento de investigación es? Entonces, dentro de ese marco investigativo. Disculpa, Mario. Páralo ahí. Yo supongo yo, que no es como la Inquisición, cuando al delator solamente tenía que decir, sí, fue fulano. Eso es lo que está pasando. Supongo yo que aquí no solamente es, sí, eso pasó. Pero supongo que ellos aportan pruebas de eso. Haz una pausa ahí. Yo te voy a hacer un paréntesis a ti. Supongo que aportan pruebas. ¿Sabes por qué? No, yo quiero hacer un paréntesis a ti. ¿O no? No, te quiero hacer un paréntesis a ti. Yo te estoy preguntando. Sí, porque tú estás siendo analítico. No. Porque tú dices, tú estás suponiendo, en virtud de la presunción, en favor del Ministerio Público, en lo que estás haciendo. A diferencia con los acusados. Son ladrones todos que lo tranquen. Entonces, ese nivel que tú tienes de raciocinio ahora, y de análisis, tú debes aplicarlo en general. No, no, no me hago el pendejo. Lo que pasa es que yo lo he vivido. Lo vivo a diario. Que nuestros funcionarios nos roban nuestros impuestos. Lo vivo a diario. Hasta cuando cruzo una calle, lo vivo a diario. De las precariedades que tenemos como nación, por culpa de la corrupción. El funcionario. De los funcionarios públicos, ¿verdad? El sector privado no. O sea, el que construye. Ah, otro tema. O sea, otro tema, Mario. Sí, está bien. Entonces, como yo tengo esas estadísticas que me afectan a diario, entonces, son ladrones todos hasta que se demuestre lo contrario. Porque no es al revés en mi caso. De que son inocentes todos hasta que se demuestre lo contrario. No, coño. Es que yo lo vivo a diario. Que me roban mi dinero. Y que este país no funciona. Por eso. Por la corrupción. Dices tú que no funciona. Bueno, para ti funciona muy bien. Ok. Te felicito. No, yo he dicho que puede mejorar. Ahora, mira. Tú no me puedes decir a mí que este país está igual que hace 20 años. Porque te va a dar un disparate. ¿Tú has vivido en otro país? Pues yo estoy hablando de este, que te estoy hablando. Bueno. Eso estoy hablando de este. Ah, ok. Cuidado si estamos como la caverna. Yo estoy comparando Dominicana con Dominicana. Yo sí puedo responderte. Yo sí puedo responderte esa pregunta. Porque justamente dijiste 20 años. 20 años que yo llegué aquí. Y lo único que yo veo diferente. Lo único. Lo único que yo veo diferente son los elevados. Es el metro. Es una infraestructura física. Lo único que yo veo diferente. Espérame. La ciudad ha crecido. La ciudad se ha modernizado. Ha habido inversión. No, espérate. Todavía no termino. ¿Qué tú querías decir? Todavía no termino. Espérate que ahí voy. Ahí voy. En ese sentido de infraestructura la República Dominicana ha crecido. Porque es verdad. Ese metro que hizo Lionel o que inició Lionel ha generado demasiada productividad a toda esa zona norte y de la... Pero bueno. Lo que no ha cambiado es la corrupción en este país. Lo que no ha cambiado es eso que tú estás diciendo. Hay falta de empleos. Los salarios son muy bajos. Falta de oportunidades para jóvenes. Era mejor que... Era mejor a todos los salarios. Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual. Cuando yo llegué aquí... Eso no es verdad. Oye, cuando yo llegué aquí... No diga eso. Escucha, pero escúchame porque yo te estoy diciendo lo que yo viví. Cuando yo llegué aquí yo escuchaba... No, no es que no tenga sentido porque yo escuchaba eso. Cuando yo iba a la UAS, por ejemplo, a mí me gustaba ir a la UAS al principio cuando yo llegué a este país. Me gustaba meterme en la biblioteca Pedro Mir y ver cómo se comportaba la gente, los adolescentes en la universidad, en la primada de América. A mí me encantaba irme para allá. Y yo escuchaba a los jóvenes quejarse. No tengo empleo. Salimos de la universidad y no hay oportunidades para nosotros. Esta universidad con cualquier pretexto hace huelga. Perdemos muchas clases de huelga, etc. Lo mismo que estoy escuchando todavía ahora. Los jóvenes no tienen oportunidades. Los jóvenes no tienen empleo. Los jóvenes ganan muy poco dinero. Ahora mismo que hoy se gradúan igual o menos gente que antes de la universidad. que se gradúan menos o no. Escucha lo que estoy diciendo. Escucha lo que estoy escuchando. Es que no, no me estás escuchando. Yo no hablé de graduación en ningún momento. Tú dices que tú ves lo mismo y acabas de admitir que se han modernizado. En ningún momento dije graduarte. En ningún momento de utilizar la palabra. Lo que estoy diciendo es que las quejas de los jóvenes cuando yo llegué a este país son las mismas que tienen ahora. La inflación también estaba alta. No había empleos y había empleos mal pagados. La delincuencia estaba igual. Te va a decir que no consigue empleo. La delincuencia estaba igual. Los baches estaban igual. El transporte público estaba igual. ¿Te puedo explicar ahora? Dime. Un minuto, por favor. Tú tienes que entender. Un minuto, por favor. Dentro de 100 años el joven que estudia y se haga una carrera y no consigue empleo se va a quejar de que no consigue empleo. Dime en qué país del mundo la tasa de desempleo es cero. Dime cuál. No, 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 no. Pero sí, por ejemplo, en Suiza y Irlanda no es cero. Pero yo te dije hablar, déjame hablar porque el problema es que tú vienes me atropella. Déjame hablar. Óyeme, tú vienes y yo te dije a ti la diferencia que hay hace 20 años. No, es la misma, tú dices. Yo veo la misma que es a los mismos. No, se ha modernizado. Hay mejor transporte. Tú te contradices. No, no me estoy contradiciendo. Porque está diciendo si te contradice. Porque dice que está igual pero admites que está más moderno que ha avanzado. Yo te voy a decir, te voy a dar datos, por ejemplo, y se lo he dicho a Maracayo. El presupuesto de hoy del Ministerio de Educación de hoy era el presupuesto nacional de 1996. Entonces, no es lo mismo que hace 20 años. La economía se ha multiplicado. No es que ha crecido, se ha multiplicado. La República Dominicana hoy, hoy, es referente de crecimiento macroeconómico de la región. Y eso no se hizo en un día ni en un año. Eso se hizo, se ha hecho a través de las décadas. Entonces, el país que tenemos problemas de corrupción, que tenemos problemas de inseguridad, que tenemos problemas de pobreza, ha crecido y se ha desarrollado más que hace 20 años. Yo te puedo decir, por ejemplo, como experiencia propia, yo, que en mis tiempos, cuando yo era un carajito de 10 años, nosotros para ver una televisión teníamos que juntarnos todos los vecinos, los primitos, la casa de fulanito que había un teléfono. Mi mamá a mí me compraba un zapato, un par de zapatos que era para la escuela y una chancleta para diario. Y esos zapatos tenían que durarme el año entero. El año entero. Y hoy, los hijos míos, que son pobres, igual que yo, tienen 15 par de zapatos. Tú no me puedes decir a mí hoy que la situación de la gente, pero que hemos crecido, mi hermano, hay pobreza ahora, sí la hay. La gente se queja, pero no es la misma condición que tenemos hace 20 años. El que hace 20 años, el que hace 20 años era pobrecito, hoy pareciera rico en comparación de ese tiempo. Hoy, que todavía hay hambre y de nutrición hoy en la República Dominicana, pero tú no me puedes decir a mí que es lo mismo hoy que hace 20 años, eso no es verdad. Hemos crecido, ¿podemos ser mejor? Claro. ¿Se puede crecer más? Claro. ¿Hace daño la corrupción? Por supuesto que sí. Y tenemos que mejorar eso. Ahora tú no me puedes decir a mí que este país es un fracaso y que estamos en el hoyo del mundo por el simple hecho de tú llevar tu retórica, que esto no sirve porque todos nos roban y nada más son los políticos. Entonces, aquí en este país nos tienen engañado el que el status quo, los ricos, los que controlan en este país. ¿Por qué? Porque ellos se meten en un bolsillo a supuestos políticos, que no son políticos nada, que se enganchan a políticos a través de los partidos políticos. Todos, todos, entonces. No, pero en todas partes, hasta en la iglesia. Tú no me puedes decir a mí que en la iglesia son violadores porque hay un padre violador. Eso es un absurdo. Y no es verdad que todos los políticos son corruptos. Eso no es verdad. No. No es verdad. No, solamente los que manejan los presupuestos. No es verdad. Eso es mentira. ¿Por qué no están presos todos? ¿Está bien? Nos generalizamos eso. ¿Y nada más está sometido uno? ¿Por qué no está sometido uno? ¿Con qué justicia van a meter presos? Eso es mentira. Y los ricos, di la mayoría. Yo te voy a decir algo a ti. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando se va a construir un proyecto, el Estado construyó la cárcel de la Victoria, ahí se gastaron 1.500 millones de pesos. Dime qué poquito que tiene cobalto para financiar eso. Ninguno. ¿Quién lo financia? Sector privado. Entonces, cuando vienen y dicen esa cárcel fue sobrevaluada, ¿quién la sobrevaluó? El funcionario público que es político. ¿Quién está preso? El funcionario público que es político. Y coño, el conductor que la hizo ¿dónde está? Porque si alguien la sobrevaluó en complicidad con el funcionario fue el dueño de la empresa. Porque quien cobre es él. O sea, tú como funcionario, nos compaginamos tú y yo, yo empresario y tú funcionario, a sobrevaluar una obra para buscar uno de cuatro. Si tú has ganado 200, ¿cuánto me estoy ganando yo? Y poco gusta preso y yo no. Entonces, nosotros los dominicanos como estúpidos aplaudimos, sí, traigan al pendejo, al que no tiene medios de comunicación, al que no tiene canales de televisión, al que no tiene programas de radio, a ese, al que no tiene periódico, que no tiene 20 políticos metidos en un bolsillo, a ese no lo mencione. ¿A quién te va a coger? Al político de turno. No, no, al político no. A ese lo mancillamos, lo aquelosillamos, lo trancamos y ¿qué hago yo como empresario que controla los medios de comunicación? Cambio de político y váyase Pedro y venga Juan, a usted va a hacer lo mismo, búsqueme mi cuarto para mí. Cuando se queme y explote la vaina, trancan tres políticos y el rico sigue siendo rico y sigue haciendo los negocios con los políticos corruptos que son ellos que los corrompen y le pagan los cuartos. Son aquí el mismo grupo de familia que ha construido este país, se está robando este país hace 50 años. Dilo, coño, responsablemente al pendejo político que tú nos atacas. Al pendejo político. Ten valor, coño. Disculpa, al pendejo político que tiene la responsabilidad de responderme a mí, que le doy la llave para que maneje el dinero y él se asocia entonces con o se deja corromper por el empresario. No, que mete su corrupto. El santo político se deja corromper. Mentira, que mete su corrupto porque tú, si no te ponen tu cojoca, tú no apoyas el político. Bien, ya yo. Ah, sí. Somos los santos, los dominicanos que elegimos los corruptos. Bueno, pero, bueno. Coge los 500 pesos y el picapollo y no echarle a tan coño corrupto igual. Está bien, para ti vamos bien, el país está bien. Yo no he dicho eso, no ponga palabra en mi boca. No ponga palabra en mi boca. Yo no he dicho eso. Pero estamos creciendo. Estamos creciendo. Ya, el país va bien. Pero tú no escuchas hasta que yo dije que podemos mejorar, que podríamos tener la capacidad de ser mejor. Todo se puede mejorar. Todo se puede mejorar. Yo digo que vamos mal. Tú dices que vamos bien. ¿O en qué quedamos? No, no, no. Es que el mundo No, no, yo digo que vamos mal. No, ¿y yo qué dije? Que vamos bien. Yo no he dicho eso. Entonces, ¿en qué vamos? Podemos mejorar. No, perdón, perdón. No vamos mal como tú dices. Podemos mejorar como yo digo. Y podemos ir mejor de lo que estamos como yo digo. Eso es lo que yo digo. ¿En qué posición estamos? El mundo no es blanco y negro. ¿Tú sabías que no es blanco y negro? Yo no sé que no es blanco y negro. Parece que no, porque tú o es bien o es mal. No hay término medio, no hay gris en tu mundo. No, pero estamos mejorando o estamos estancados o vamos bien. Estamos mejorando. Estamos mejorando. Mario Herrera, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete y únete al debate.